¿Preparado? Mantenga esa posición, por favor ¿Cómo está? Por favor, toma asiento ¿Puede darme su código de seguridad de sus servicios médicos? Muy bien Ok Viene por un rejuvenecimiento facial, ¿verdad? Vamos a ver cuántos créditos médicos tiene Ok, muy bien Con sus créditos médicos que contiene ahorita su cuenta Usted puede rejuvenecer 10, 20 y 25 años Está en ese rango de tiempo que usted puede rejuvenecer Lo que podemos hacer primero es un análisis de su rostro y ver cuál sería la mejor opción para usted No queremos tampoco regresarlo tanto en el tiempo para que se vea como una persona completamente diferente Eso no está bien éticamente Así que vamos a empezar por un análisis de su rostro Es la primera vez que hace una regresión Ok, sí, no veo aquí En sus archivos médicos que tenga Ok Veo que se hizo un procedimiento Ok, no, no tiene nada que ver Es un secreto Es privado Veamos Así que Así que Un rejuvenecimiento, ¿verdad? ¿Hay algo en particular de su rostro que no esté contento? Ok, ok Sí El sol es uno de nuestros peores enemigos con la belleza y con la juventud Así que Hay que mantenernos alejados de esos rayos ultravioletas Así que Vamos a ver En cuanto a textura Cuenta con una buena sensación Vamos a ver Vamos a ver los niveles De aceites y elasticidad completas que hay en su piel Con esto vamos a detectar Lo que es su piel actual Veamos No se mueva por favor Detectando Detectando Muy bien 80 sobre 20 Bueno, eso Es una buena señal Quiere decir que su piel está bien nutrida Ahora Veamos Veamos Normalmente Hay áreas de la piel En la que Debemos de revisar bien Sobre todo debajo de los ojos Es donde más se nota el envejecimiento Las llamadas bolsitas y patitas de gallo Es lo que denota Es lo que denota La juventud También las líneas de expresión Y no solamente son las arrugas Sino las líneas de la risa Del enojo Preocupación Y el estrés Todo eso Todo eso No se envejece Créame He visto a muchas personas hace 20 años que parecen de 40 Y a muchas personas de 40 con piel de 20 Y no se han hecho ningún procedimiento de rejuvenación Así que Muchas veces está En el ADN Hablando de ADN Debemos hacer la prueba Ok Ok Muy bien Necesito que me de su dedo por favor Vamos a analizar su ADN Introduzcalo aquí Muy bien Vamos a Ponerlo en la computadora Veamos Veamos como está su cadena de ADN Ok, su cadena está intacta Muy bonita Buenos genes A ver Vamos a Bajar un poquito la luz aquí Ok Sus genes están Al 90% Recordemos que el 100% Es genes premium Así que usted está en un muy buen nivel No habrá mucho problema con el procedimiento Ok Continuemos Ahora bien Tengo aquí unos problemas en su frente Creo que Definitivamente daños por el sol Es lo que puedo notar Completamente normal Pero Totalmente reversible También Así que Podremos remerearlo con Fotoluz La fotoluz va a borrar todo esto En su caso creo que 10 años será lo recomendable Vamos a regresar su piel a 10 años atrás A su elasticidad Y el brillo que naturalmente tiene Con eso será suficiente por el momento Así que No requerirá de más En su caso Ok Entonces con usted vamos a regresar 10 años Será lo óptimo para su tipo de piel Y los daños que contienen en estos momentos Sus genes ya están haciendo muy buen trabajo En cuidar de su piel pero Una pequeña ayuda siempre es buena Una pequeña ayuda siempre es buena Ok Vamos a empezar por esa frente Esa frente Vamos a utilizar el quiñón Muy bien Tal vez sea su primera vez Esto va a sentirse como que están chupando su frente Ok Vamos a hacer que las enzimas empiecen a trabajar Que el colágeno empiece a trabajar en el área de la frente Ok Ahora No se me vaya a mover Importante Para que el procedimiento funcione Aquí vamos No se mueva No se mueva por favor Ahora Lo que queremos es borrar esto por completo Y esto Y esto lo succiona haciendo que tus enzimas Empiecen a trabajar al 100% Y ahorita nos vamos a ir con la fotoluz La fotoluz es de las favoritas de mis pacientes Y creo que de este también Ahora Ahora bien A ver Trata de no moverse por favor Que aquí tenemos un pequeño Problemito Que tenemos que sacar El taladro Ok Ok Ya sabe que todos estos procedimientos son totalmente indoloros Procedimientos sumamente cuidadosos Para su bienestar Perfecto Justamente lo que me gusta ver aquí Ya se empieza a ver El enrojecimiento característico De el trabajo de las enzimas Así que Así que Vamos por Buen camino No sería posible si Su ADN fuera De 80% o menos A ella se complica Y Se necesitan Procedimientos más Invasivos Pero debido a que Su ADN es premium Esto es posible Así que Agradezcale a sus padres por Tan maravillosos genes Solo debemos moldearlo ahora Es casi como moldear Plastilina Vamos a continuar con la fotoluz Déjenme matar las luces No se preocupe Ok, manténgase en esa posición No se preocupe La fotoluz es completamente indolora No hay ningún problema para la vista ¿Se encuentra listo? Muy bien ¿Preparado? Mantenga esa posición por favor Justo así Muy bien Debemos mantenerla en cierto ángulo para que la losa haga su trabajo Ok Veamos si funciona Se ve muy bien Veo los locositos trabajando Buena producción, buena producción Ahora Vamos a mantener la luz así Quiero ver como se ve en luz fotos sensible Queremos que la producción de locositos sea al máximo Normalmente aquí es cuando vemos si el procedimiento ha funcionado o no Aquí es cuando tienen cierto fulgor Un brillo característico que nos dice que Trabaja Y que funciona al 100% Muy bien Está listo Un momento por favor Tenga cuidado que voy a prender la luz Excelente Excelente, me encanta la producción que ha tenido su rostro Ya estamos a un 70% Un momento Creo que ya lo hemos rejuvenecido unos 5 años Nos faltan los otros 5 Para los siguientes 5 años tenemos que hacer el tratamiento de fulgor Debemos cubrir todo su rostro Veamos cuáles son las áreas problemáticas Veamos cuáles son las áreas problemáticas Son las que tardan más Así que debemos darle una pequeña ayuda Máscara Muy bien, la máscara que le voy a aplicar va a ser con fulgor El fulgor va a sentirse como un vapor muy muy placentero Tibio, muy relajante Es posible que durante esta terapia vaya a sentir un poco de sueño No hay ningún problema si usted desea dormirse Ok Vamos a elevar los niveles de oxígeno Vamos a elevar los niveles de oxígeno Aparte del fulgor Luego nos vamos a ir al nivel máximo No se preocupe, es completamente seguro respirarlo Mantenga una respiración muy relajada Tranquila Muy bien Muy bien Ahora Vamos a continuar con la siguiente Va a ser un poco más potente Aquí es cuando puede que entre un poquito En un sueño Bien Si Un poco más de fondo Teatro Un poco más de fondo Un poco más de fondo Quarga Un poco más de fondo ¡Gracias! 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 Ok, pegamos El fogor tende a acumularse Así que debemos eliminarlo para que no haya una contaminación Manténgase en esa posición, por favor Tendremos la última parte Excelente Ahora cierren los ojos un momento, por favor ¡Gracias! Para que las expresiones que tenía en estas áreas completamente eliminadas ¡Gracias! ¡Gracias! Por la edad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!